Escucha, oh Jehová, mis palabras, considera mi jevir, Él está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré, porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad, el malo no habitará junto a ti. Los insensatos no estarán delante de tus ojos, aborrece a todos los que hacen iniquidad. Destruirá a los que hablan mentira, al hombre sanguinario y engañador, abominará Jehová. Más yo, por la abundancia de tu misericordia, entraré en tu casa, adoraré hacia tu santo templo, en tu temor. Guíame, Jehová, en tu justicia, a causa de mis enemigos, endereza delante de mí tu camino, oh Señor.